Se reaviva un incendio en el este de España. El fuego, que ya destruyó grandes extensiones de tierra, aceleró su avance durante la noche pese a las lluvias, según informaron el viernes las autoridades. Durante la última semana, cientos de bomberos lucharon contra dos grandes incendios forestales fuera de control en la región de Valencia, en el este, ayudados por unas fuertes lluvias que ofrecieron un respiro, extinguiendo casi totalmente las llamas. Y aunque el agua puso fin al incendio del Valdebo, cerca de Benidorm, el incendio de Bejiz, situado a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Valencia, volvió a reavivarse y se dirige hacia el Parque Natural de la Sierra Calderona. En lo que va del año, España ha sufrido cerca de 400 incendios forestales como consecuencia de las olas de calor y los largos periodos de sequía que devastaron más del triple de la superficie total destruida en 2021.